Pues bienvenidos mis queridísimos porrosaldos y porrosaldas, bienvenidos un día más a mi canal y yo sabía que este día tenía que llegar, sabía que iba a haber en el canal una sección para los peores mojones que he visto yo a lo largo de mi vida y esta sección también es vuestra porque a final de año vosotros votaréis cuál es el mojón de oro, también habrá uno de plata y otro de bronce y los que voten el mojón de oro se llevarán un premio, no sé qué premio será porque aún quedan seis meses para final de año pero os aseguro que algo habrá, así que no me enrollo mucho más y que empiece el cine mojón Pero antes como siempre de empezar el vídeo de hoy dejadme deciros varias cositas si tú tienes cara almorrana, cara alcachofa o cara lechugina suscríbete a este canal porque en este canal regalamos sexualidad extrema y no lo digo yo, lo dicen los científicos de la ciencia y que 98.300 millones de personas que se suscriben a este canal son mucho más sexys y si no te dan las cuentas porque dices cómo puede ser posible que digan 98.000 millones y solo tiene 3.700 suscriptores eso es, porque eres de letras, eres tonto, tonta o tontique y además no entiendes el sarcasmo pero te suscribes inmediatamente a este canal recibes en exclusiva un precioso y preciado besito en el culito y ya ha empezado el cine mojón cuál va a ser la primera película que empiece este festival de la infamia pues ya que me lo pidió un suscriptor y ya tenía ganas de meter esta película en el cine mojón pues hablemos de Super Mario Bros del año 93 dirigida por Annabelle Jenkins y Ricky Morton que deben estar pagando con su vida en el infierno porque madre mía, menuda bizarrada una película que es incluso peor de lo que recordáis yo la he visto de nuevo sabía que de niño no me había gustado pero es que esto es incluso peor viéndola de mayor es verdaderamente insufrible así que no me enrollo mucho más esto va a ser un resumen de la película para que recordéis lo malísima que era y vamos allá a sufrir todos juntos a ver, y la película empieza con una introducción en pixel art en plan homenaje a la consola de Super Nintendo donde nos cuentan que los dinosaurios 3 el impacto del meteorito no murieron sino que fueron a otra dimensión y antes de que podáis gritar Sarandonga nos vamos a comer resulta que alguien deja un huevo en un convento y resulta que de ese huevo sale un bebé porque todo el mundo sabe que los bebés nacen así y viendo esta bizarrada en los primeros 4 minutos de película yo solo podía pensar en y claro, luego después conoces a Mario y a Luigi que están presentados como si fuera una sitcom donde todo es muy cutre y la película es de lo peor que he visto yo en mi vida y es que la peli tiene un argumento absurdísimo ya que ese bebé en realidad es la princesa Daisy aquí Peach ni está ni se le espera que es una especie de arqueóloga que está investigando los fósiles de los dinosaurios pero vamos, eso tampoco le importa mucho ni a ella, ni a Mario ni a Luigi porque en vez de saltar plataformas su plan es meter la titola porque varias veces en esta película veremos como Mario y Luigi se van de cita con varias chicas simplemente porque sí, porque pueden porque son Mario y Luigi, supongo no lo sé, no sé dónde sacaron esta idea peregrina pero sí, veremos citas y bailes de Mario y Luigi porque sí, porque esta película lo necesita y luego tenemos el villano a Dennis Hopper Dennis Hopper que se había fumado toda la heroína que había ganado con Easy Rider porque su papel de Kupa, un villano dictador de este mundo distópico en otra dimensión es para romper a llorar es de lo peor que he visto yo en mi vida y luego el humor de esta película es lo más absurdo no entiendo este humor es súper bizarro es que parece que se quería encargar la película y también los videojuegos con una escena de verdad que dan ganas de romper a llorar y si esto os hace gracia os tienen que quemar con un dildo en toda la frente para que se os quede la polla ahí pa' toda la vida en serio disfrutad de esta bizarrada nombre Mario apellido Mario muy bien y tu como te llamo voy a romper la cara Luigi Luigi no Luigi Mario o sea que Mario se apellida Mario y Luigi se apellida Mario hijos de puta hijos de puta pero a quien se le ocurrió semejante bizarrada pero supongo que por lo menos con los demás personajes serán fieles ¿no? por ejemplo hay un adorable champiñón que se llama toda 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 te necesito toda que supongo que serán fieles ¿no? pues no tú haces un señor con un peinado estrambótico que al final convierten en un Goomba si a mi también se me ha quedado esta cara de idiota ¿qué quieres que te diga? es que es que es puramente absurdo y el argumento aquí es lo de menos resulta que Koopa quiere un fragmento del meteorito que cayó con los dinosaurios para juntar las dos realidades y así también gobernar el mundo de los humanos pero a la película tampoco le importa demasiado porque tenemos que ver una escena de baile larguísima con Mario bailando con una señora y de verdad es que se hace verdaderamente insufrible y luego la película tiene cosas extremadamente bizarras que no es para niños es algo muy raro como cuando Daisy conoce a su padre que es este hongo que está cayendo chorros no sé asqueroso y dice ¡papa! y se queda en plan ¡jo! es mi papa es este hongo que se está descomponiendo ¡qué rico es! solo falta que le dé un beso y le quede todo el hongo en la puta cara ¡qué asco! por el amor de Cristo bueno por lo menos siempre nos quedará el adorable dinosaurio Yoshi ¿verdad? supongo que lo habrán hecho ¡anda la hostia! Yoshi ¿pero qué te han hecho? eres el dinosaurio de la metadona por el amor de Cristo ¿qué te han hecho? hemos pasado de un dinosaurio adorable a esta puta cosa ¿pero cómo es posible? ¿por qué lo han hecho tan extremadamente mal? ¿por qué? ¿por qué señor? ¿por qué? de verdad estoy sufriendo estoy sufriendo más de lo que esperaba y ya bueno el clima final es desastroso de verdad que todo da muchísima vergüenza ajena hasta pasado una hora no veremos a Mario y a Luigi con sus trajes que tampoco son como los de los videojuegos y el final es espantoso con un clima final que dan ganas de romper a llorar y si pensáis que en vuestra vida os pasáis de fantasiosos imaginaos los porros que se debió fumar esta gente que tenemos un final que deja abierto a una secuela viene Daisy y dice Mario os necesito lo que pasa es que la gente no necesitaba una secuela y evidentemente no se hizo porque esto posiblemente es una de las peores películas que he visto yo mucho tiempo repito sabía que de niño no me había gustado pero ver esto de adulto es incluso peor o sea es una peli realmente espantosa y que no se la recomiendo ni a mi peor enemigo bueno pues hasta aquí el video de hoy si os ha gustado le deis un like que yo lo vea os suscribís por favor para llegar a alguna cifra en concreto y va a aparecer por aquí nuestra princesa Peach nuestra Lady Canciller Lady Halen que va a despedir el video como ella solo sabe hacerlo siempre sexys nunca insexys y nos vemos en el siguiente video que por cierto ella es la reina de las intros porque es ella quien hace las intros y se lo agradezco un montón o nada y otra cosa más que no se me ocurre pues que espero que disfrutéis de esta sección de cine mojón nada adiós no se me ocurre que disfrutéis Gracias por ver el video.